Buenos días mis niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estemos avanzando en las actividades del portafolio y que no se nos esté complicando mucho. El día de hoy vamos a volver a retomar nuestro portafolio de evaluación, lo tienen que tener a la mano. Vamos a trabajar con el ámbito comunicación integral, con el núcleo lenguaje verbal y con nuestro objetivo de aprendizaje que dice lo siguiente, descubrir en contextos lúdicos atributos fonológicos de palabras conocidas tales como conteo de palabras, segmentación silábica y conteo de sílabas, así como identificación de sonido inicial y final. Vamos a quedarnos justo en este punto, vamos a identificar sonido inicial y sonido final, pero identificando la vocal inicial y la vocal final. Vamos a recordar un poquito, nosotros cuando hablamos de vocal inicial nos referimos a la primera vocal de nuestra palabra, ¿verdad? Y por el contrario, cuando nos referimos a la vocal final, estamos hablando de la última vocal de nuestra palabra. Vamos con un ejemplo, si yo tengo la palabra, ¿qué dice aquí? La palabra ardilla, yo necesito identificar su vocal inicial, que es la primera vocal de nuestra palabra. Ayúdenme, ¿cuál sería la vocal inicial de la palabra ardilla? A ver, por ahí escucho, la A, perfecto. Entonces, la vocal inicial de la palabra ardilla sería la vocal A. Muy bien. El otro lado, si yo necesito identificar la vocal final, la última vocal, ¿verdad? De la palabra muñeca. 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 Aquí la tengo. Entonces, la vocal final, o sea, la última vocal de la palabra muñeca, ¿cuál sería? Muy bien, la vocal A. Vamos a hacer algunos ejercicios para que se nos haga mucho más fácil y podamos interiorizar de mejor forma este contenido. ¿Les parece? Comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy con la canción de atención. Me toco la cabeza, me toco la nariz, saco una llavecita y cierro mi boca así. Nos vamos a ayudar en el día de hoy también de nuestros polvitos mágicos. Vamos todos juntos. Polvitos, 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 para que nuestras neuronas comiencen a brillar y podamos trabajar de mejor forma este contenido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que estábamos viendo con anterioridad es la vocal inicial, que es la primera vocal, y la vocal final, que es la última vocal. Vamos primero con un ejercicio para identificar la vocal inicial. Vamos con la palabra isla. Isla. ¿Cuál es la vocal inicial de la palabra isla? ¿Vamos todos juntos? Muy bien. La vocal inicial de la palabra isla es la vocal i. Si yo utilizo esta misma palabra para identificar la vocal ahora final. ¿Cuál sería la vocal final de la palabra isla? ¿Vamos todos juntos? Vocal final, que es la última vocal. Perfecto. La vocal a. Por lo tanto, de esta palabra yo puedo sacar la vocal inicial, que es la vocal inicial, que es i, y la vocal final, que es a. Muy bien. Borramos entonces esta palabra. Vamos con la siguiente palabra. Identificar la vocal inicial de el nombre Anabela. Vamos todos juntos. Anabela. ¿Cuál es la vocal inicial de Anabela? Muy bien. A. Y si yo les pido que en esta misma palabra, en este mismo nombre, identifiquemos la vocal final de Anabela. Muy bien. También es la A. La diferencia es que la vocal inicial es la primera vocal. Mientras que la vocal final es la última vocal. ¿Verdad? Muy bien, amigos. Borramos, borramos, borramos. Vamos con la siguiente palabra. Necesito identificar la vocal inicial de la palabra uva. Vamos. Uva. ¿Cuál es la vocal inicial? Muy bien. Muy bien. La U. Y en esta misma palabra busco la vocal final. ¿Cuál es? Muy bien. A. Recordemos entonces. Vocal inicial de la palabra uva. ¿Cuál era? La U. Vocal final de la palabra uva. ¿Cuál es? A. Muy bien. Vamos con otra palabra. Borramos, borramos, borramos. Siguiente palabra. Vocal inicial de la palabra escalera. Vamos. Vocal inicial de la palabra escalera. ¿Cuál sería la vocal inicial? ¿La primera vocal? Perfecto. La E. Muy bien. Ahora, en esta misma palabra busco la vocal final de escalera. ¿Cuál es? Muy bien, amigos. Estamos aprendiendo. La vocal A. Por lo tanto, vocal inicial de la palabra escalera es la E. Vocal final de la palabra escalera es la A. Un aplauso para ustedes. Los felicito. Yo sé que este contenido lo hemos trabajado bastante este año. ¿Verdad? Así que cuando nosotros hagamos nuestra actividad en el portafolio, no debiese costarnos tanto. Recuerden que cada vez que yo trabajo en mi portafolio, lo hago de forma individual. Mamá, papá o el adulto responsable que esté conmigo en estos momentos, solo me lee la instrucción. Yo debiese poder hacer la actividad sola. Ya. Continuemos para que podamos interiorizarlo mucho en nuestra cabecita. Vamos con otra palabra. A ver, ¿qué palabra tengo acá? Unicornio. Vocal inicial de unicornio. ¿Cuál es? Muy bien. La U. Vocal final de la misma palabra unicornio. ¿Cuál es? Perfecto. La O. Entonces, vocal inicial de unicornio. U. Vocal final de unicornio. O. Muy bien, amigos. Borramos, borramos, borramos. Sigamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra me dice que es la palabra OYA. OYA, la que utiliza mi mamá para cocinar. Vocal inicial de OYA. Vocal inicial, la primera vocal. Muy bien. La O. Perfecto. Vocal final de la palabra OYA. La última vocal. ¿Cuál es? Muy bien. La A. Entonces, vocal inicial O. Vocal final A. Perfecto. Muy bien, amigos. Un aplauso para ustedes. En mi portafolio, entonces, de trabajo, la primera actividad que yo tengo aquí, donde tengo la iglesia, el árbol, el unicornio y el escarabajo, me dice que yo debo identificar la vocal inicial, la primera vocal, y la debo pintar. ¿Ok? Ejemplo. Si yo digo la palabra IGLESIA, ¿cuál es la vocal inicial? La U o la I. Si yo elijo la U, la palabra entonces diría UGLESIA. ¿Está correcto? No está correcto. Si yo elijo la I, me diría IGLESIA. ¿Está correcto? Ahí sí está correcto. Por lo tanto, yo tomo un lápiz de color y coloreo la vocal que corresponde. Ustedes ya están grandes, por lo tanto, deben colorear la vocal completa sin salirse de las líneas. ¿Ya? Que no se nos olvide. Y así continúo con la palabra ÁRBOL, la palabra UNICORNIO y la palabra ESCARABAJO. ¿Perfecto? Bueno, debo identificar su vocal inicial, o sea, la primera vocal, y debo colorear la que corresponde. La segunda actividad, que es la que está aquí abajito, dice que yo debo identificar la vocal final, o sea, la última vocal, y debo anotar la vocal que corresponde. Para eso, tengo el dibujo de hamburguesa, hombre, mosca, pudú, muela, nube, bikini, y margarita. Vamos a ir con un ejemplo. Si yo les nombro la palabra bikini, que es esta que está acá, ¿cuál es la vocal final de bikini? Lo debo nombrar varias veces si me cuesta. Vamos. BIKINI. ¿Cuál es la vocal final de bikini? Muy bien, la I. Por lo tanto, yo tomo mi lápiz de mina, mi lápiz grafito, y me voy al cuadro que está abajo del bikini, y anoto la vocal que corresponde. Arriba, vocal inicial. Abajo, vocal final. Arriba, coloreo. Yo no coloreo con mi lápiz grafito, coloreo con mi lápiz de color. Y abajo, anoto la vocal con mi lápiz grafito. Son solo dos actividades. Súper sencillo. Muy rápido. No se van a demorar casi nada en hacerlo, porque esto ya lo hemos trabajado anteriormente. ¿Perfecto? Así que, tienen para trabajar con esta actividad, el día de hoy, miércoles, y hasta mañana jueves. Que es cuando mamá o papá me deben enviar su evidencia, que es la fotografía de la actividad hecha. ¿Perfecto? Para yo identificar que son ustedes, necesito que la mamá y el papá le tomen la foto con ustedes. Bien cerquita la foto, que se les vea a ustedes su carita, y que se vea su actividad, que yo pueda corregirla. ¿Les parece? Súper simple, súper sencillo, así que no nos debiésemos demorar más que esto. ¿Ya? Así que les envío un abrazo apretadísimo, apretadísimo, que los echo un montón de de menos. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Y el viernes les voy a mandar la tercera cápsula de la semana para que continuemos trabajando con nuestro portafolio. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.